El Ayuntamiento de Puerto Llano, en su constante esfuerzo por apoyar y revitalizar el comercio local, realizará el día 24 de noviembre una serie de actividades lúdicas para apoyar al Black Friday, que forma parte de una serie de iniciativas estratégicas que se elaboran desde la Concejalía de Comercio Local para animar a los comerciantes a constituir un centro comercial abierto. El número de vehículos de ocasión vendidos en Castilla-La Mancha en el mes de octubre asciende a 12.670, un 36,74% más que en el mismo mes de 2022, mientras que en el mercado nacional se ha dado un incremento del 6%. De ellos, más de 11.000 fueron turismos y 1.500 furgonetas, con un aumento del 21,54, tal y como ha informado la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos. José Félix Fernández Mejía se adentrará en 150 años del descubrimiento del carbón en Puerto Llano en la conferencia que ofrecerá este miércoles en el Museo Cristina García Rodero, una conferencia en la que se analizarán los avatares por los que pasa nuestra ciudad, épocas de bonanza y momentos críticos, y cómo en todo momento Puerto Llano se crece ante las adversidades, recuperándose y reinventándose.